Bueno maestros, seguimos gozando buena música, rica, Luis. Y con el saborcito de la tierra, a bailar. La club es una hembra que salió del mar, vestida con el pomba y zapatos decoran. La club es una hembra de rítmica cadera, entre sus pelos lleva la noche entera. La cumbia nació de un romance, la luna es su madre, su padre es un llanto de un negro playero. La cumbia se besa en las olas, pequeña ponera, camara, su cincón, la negra, su cena. La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con el pomba y zapatos decoran. La cumbia es una hembra de rítmica cadera, entre sus pelos lleva la noche entera. La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con el pomba y zapatos decoran. La cumbia es una hembra de rítmica cadera, entre sus pelos lleva la noche entera. La cumbia nació de un romance, la luna es su madre, su padre es un llanto de un negro playero. La cumbia se besa en las olas, pequeña ponera, su cincón, la negra, su cena. La cumbia es una hembra de rítmica cadera, su cumbia y zapatos decoran. Y sigamos bailando, con la tierra, con picar, con compasos, y un nuevo balón. Suavecito, 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 suave y un poquito, un poquito más por favor, un poquito más por favor, pero que suene esa cumbia. La cumbia es una hembra que sale del bar, metida con el todo, mis zapatos de acora, la cumbia es una hembra de rítmica cadera, me treta su pelo y lleva la noche entera. La cumbia, nació de un romance, la luna es un mar, su padre es el llanto, el negro playero, me baila la noche, me alegra. La cumbia se besa en las olas, de aquella pollena, me amarra su cinto, me alegra su cena. La cumbia es una hembra que sale del bar, metida con el fumo y zapatos de acora, la cumbia es una hembra de rítmica cadera, me treta su pelo y lleva la noche entera. La cumbia es una hembra, la cumbia es una hembra, la cumbia es una hembra, la cumbia es una hembra. ¡Ven para allá! ¡Fuera tu sabor! ¡Ajá, bueno! Gracias.